hola buenas tardes coquis buenas tardes corazones vamos conectándonos mi vida buenas tardes a todas venga vamos conectando que tenemos un directazo exagerado bonito buenas tardes muchos quisquís mis borros ahí están mis coquis estrella lópez ahí estamos voy a pintar mismo rito no me lo he pintado he pintado los borros con esta pavera con esta pavera chicas hoy tengo una pavera uy qué pavera hay cuántas coquis me está pintando un poquito los borros un poquito de brillo que pavera tengo antonio muñoz buenas tardes marisol caldito mi germina mi maría solí mi lourdes mi lourdes martínez maria muñoz pepi ortega buenas tardes a todas vamos conectándonos que suene esto que suene luisa gonzález teresa llanes llames hoy hoy llanes y llanes con que que no te expresas bien maría gonzález maría de su escoba dulce mira ay mi morenita guapa maría díaz mira mi pepi fuente ahí está venga a sus corazones de la coqui que hoy tengo una pavera tontísima así que venga a animarme hoy estoy tonta cat y palacio yo no sé qué tengo que pavera me han trao uu que pavera me levanto de la siesta topaba toda tontita susana 10 pepi calvo pilar campano también me está viendo estoy mucho mejor cat y estoy mucho mejor ya estoy buena no estoy exagera de buena está un poquito enferma para la estoy buenísima mira mi luisa y garcía besitos a mi dani y bombón maribel berrocal eva maría dice que la invite si ya está aquí ya está invitada y ya presentación sánchez maria luisa lópez eva suela o la guapa hay mi coqui mi eva su mi ave suárez mi eva puerta hoy cuántas evitas hoy hay que alegría que alegría venga dale a esos corazones buenas tardes coqui andas company que tal va ese oído ya estoy muy bien del oído corazón muchas gracias turiana muchas gracias mi dion y pelas también me está viendo mi mano lígame hay mi cordobesa guapa carmen gonzález buenas tardes el y qué tal está mi trato está muy bien está para ir comiendo galletitas de esta de sal de esta de los botes este teniendo ahí galletitas pepa este va está guapa sí coqui pero tengo un blog hoy que todo un tacto y no sé puesto al aire pero hacen un poco con los bolsos que luego me da de aquí de lleno y cojo la garganta hay michón ahí está mi chonita para que me diga las telas que me lío que me lío chonita eva maría hernández también me está viendo vengo trescientas coqui y pico vamos a empezar que nos aburrimos no rosa mar y zain también me está viendo los pelitos hoy de la coqui hoy tengo un plom hoy que tonta me levantado las papas con carrellada me han quedado tirada madre mía menos mal que no me vieron vaso de gaspacho sino no tengo narices a levantarme entonces no tengo narices a levantar este cuerpito que alegría de verte que estás trabajando si dios ni hoy gracias a dios estoy estupenda venga esos corazones de la coqui que me ponga loca o sea antonio se me ha sacado se me ha olvidado sacar esta esta lencerita que hay ahí esta lencerita madre será por lencera lo que hay ahí dentro y que sí ese ánimo arriba sí sí yo tengo ánimo pero que estoy plus pof pof y como los flanes que pase a que para acá soy así un poquito tontita hoy hasta que me anime ana la rubia mira qué bien buenas tardes maría josé también me está viendo esto que es un pelito aquí a no esto del espadrapo con si redondo mariloje r como si de corazón estupenda sí coqui está bien los queijas no sé porque como no termina la frase aquí begoña no sé lo que quieres decir manda huevos estoy pues hemos comido lo mismo mira qué bien antonia yo no sé tú pero tengo un plof que no vea mira qué cosa muy precioso mira qué cosa a esto le pega todo me estáis preguntando por el colla mira cosa más bonita este le digo yo de las pastillitas de de las costureras para los patrones para la misma forma para cortar patrones para marcar la tela vaya no cortar sino para marcar la telita lourdes fernanda y mi lourdes guapa ya está tomando café ahora no tomo café manuela santo porque me ponemos acá me pone muy loca cuánto tiempo llevo josé sin tomar café 20 días tengo mono bien sabe dios pero no porque me pone el café de pucherete de este o se me pone todo jodía me pone macandé no tomo café ahora y luego cuando me voy a la piscina un venta esta taquicardia me está costando bien sabe dios que el café engancha también mira mi silvia campañón silvita cómo está la niña y el niño así te veo chocho mi juan infortunato dale besitos al coquito mira la tita lola hay que foto ha subido tu niño cuando era chiquinino el más rubio es el policiva no es el más rubito el policiva hay la hostia bueno toma con eso hay que me voy a saltar un ojo venga vamos a empezar vamos a empezar con un poquito de swing porque si no nos aburrimos nos aburrimos estamos hoy a plataná vamos yo no sé ustedes pero yo estoy a plataná a plataná pues sí que es bonito dice imersi eva rey y cuántas evitas tengo hoy no ya guacil buenas tardes a todas venga mil 400 te vamos a empezar que nos aburrimos y hoy tengo flow pop pop pero mucho manismo de momento si la conquista bien es que no se ve porque no terminas de echarla porque no me deja ver todo lo que termina de echar la begoña mene no sé no sé por qué no me termina tomate una verdad una birra jose pero es que yo por la tarde no valgo pero una tónica josé antonio dame una toniquita al favor algo tengo hombre como me voy a poner los directos a chagarse oye por favor bueno escucha los romanos como se dice herutaban y se quedaban poco a gusto aquí se dice herutas y las pompas esas te hacen herutas en vez de herutas herutas ala trame una tónica josé antonio si me animo que estoy muy tonta hoy si no vas a hacer directo tú hoy estoy tonta no sé qué tengo ay me voy a esta colonia no sé yo creo que es el tiempo que aquí en badajoz está el tiempo hoy un poco abochornado sabe he ido hoy al fisio voy todos los lunes hay este jabito se pone el hombrito bueno hijo todavía tengo las bolsas ahí amigo bien los monombros los directos que yo creo que es el tiempo que estamos tornados aquí en badajoz está tonto entonces yo estoy como el tiempo y tonta estamos como el día verdad nuria tú también ay yo no sé qué me ha pasado esta medida estaba estupendamente amo estupendamente comiendo mis papitas con carrilladita y todo muy bien pero hija me he venido abajo me he levantado de la siesta toda estúpida 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 tú eres muy bonita dice mi pepa esteban me encanta el conjunto que llevas puesto por cómprame lo dión y que necesito dinero a favor que tengo mucho que pagar venga date un capricho mira me voy a tomar una sué a ver si me pasa con esto que le pasa a que no le de propaganda bueno hijo una tónica bueno no me pagan pero mira verás como mañana van mis coques a tomarse una tónica o dentro de un rato de verdad me voy a tomar una tónica como la coqui a mí la coca cola no me gusta me da mucha calor me da mucha sed pero la tónica pero tiene que ser está la amarilla es la otra no me gusta esta si no hay esta no quiero nada esto es como la casera no hay pues no quiero yo quiero coqui no ve estoy al norte no ve es el clima tú que te encuentras jose bien es que eres un fiera eres un fenómeno que bueno que está hijo que alegría él está siempre hiperactivo de vez en cuando le tengo que endeñar un poquito de orfidal o al operidor aquello que tomaba el tato le voy a endeñar un día porque ya que pela actividad tiene busca alegría de de vida yo no puedo yo a veces estimo agotar y mira la prima blas y blas y como está yo estoy pues mi maría luisa es el tiempo no es menos más que mani mani si seguro que es el tiempo yo lo sé pero estoy hoy tontita hoy qué bueno está hoy qué bueno está refresquito me pega y todo está refresquito exagerado trastornada verdad la reche no tuvieras acostado dice como ya no duerme otra otra que está todos días oye hija que alegría yo no puedo estar sin no mira la toy expósito me está viendo también la hija la juana no a ver si la veo en la piscina que yo nunca caigo con esta tía que pone toy y esto ni no yo me estoy liando yo creo que me estoy liando yo para mí que era la hija la juana no sé hola saludo desde bilbao preciosa que este facebook avisa cuando quiere bueno no pasa nada gloria rubén pero te ha avisado si no acabo de hacer nada porque hoy tengo un plot así que tranquila ya que no has perdido nada a mí me gusta mucho la tónica no ve a mí también que está loco con bifite no 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 yo eso no yo no a mí no gusta la bebida esa me gusta mi birra al mediodía y luego mi infantita esta no si yo también estoy chunga es el tiempo que está revuelto decirle navarro también me está viendo es una máquina josé ya te digo lola no para y ya que espera actividad yo no yo no yo no yo me he vuelto muy tranquila que chulia rebeca venga vamos a empezar con aburrimos mis 500 coquis que tengo allí mirar que ahora vengo vengo mona y cómoda la verdad cómoda al mando poder cómoda 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 mirar qué mono más precioso mirar qué mono más precioso me lo he combinado con este tipo de de chaleco vale el barbie en un kimono vale un kimono de esto de todos así de hay de crochet ya estoy con las pompas la popa vale con un kimonito de crochet me lo he conjuntado el mono vale el mono es todo de algodón vale el puntito de algodón es muy mono el mono es muy mono mira que bien el mono es muy mono sabes que lo que pasa que queda como muy descotao y sabéis que a mí no me gusta y tan tan así tan en pelote no entonces me he cogido me he puesto una lecera encima pero la verdad que el mono es ideal vale muy cómodo fresquito y luego lo que yo os digo tienes una tan porque encima es punto de algodón vale con sus dos bolsillos y también me encanta que tengan bolsillos mirar la sandalia está lo más cómodo que me buscado vale este año quiero comodidad mirar que sandalia más cómoda vale comodísima mirar pero esta es la que lleva el dedito dentro hay algunas de ustedes que no aguanta y esto al esperar o vale tiene un poquito de altura y te lo veis hacen que no bajita del todo es comodísima vale y la suelita esta es de estas sin de de cochito vale es de corcho no ves que se hunde de cochito vale y aquí atrás pues ya sabéis de la marra para que no matas en chancleta me parece ideal ya sabéis que los brillos me vuelven loca todo 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 de cristalitos y perlas ya sabéis que mi próxima vida que me pongan la perla coquino la perlita no devuelva la perlita y ya está mirad hola perla queda mejor la perla queda más poder y más poderoso más fuerte perla perla hola adiós hija mirar qué bonita vale pues esta es comodísima cómodo como de la suelita toda de goma vale es comodísima está esta sandalita vale la que aguante los deditos aquí en el corazón es éstas están en 14 con 95 total nada no pagamos ni las perlas no los brillos las pelas no las pagas te salen gratis por 14 con 95 desde el número 36 y el 41 se rápida que nada más que hay una caja lo siento vale ahí la tenéis captura vale whatsapp captura y te das un capricho para tu gestura el teléfono está puesto ahí 6 17 36 03 48 luego intentaré ponerlo un poquito más cerca vale para que ustedes lo veáis no obstante yo lo repito la verdad es que tus sandalias son comodísimas claro mi antonio se ha llevado ya una que bonitas pepi ortega pues mira está ahora ahora está la que tenéis la que necesitáis los dedos al aire vamos a ver al aire lo vamos a llevar con esa y está me refiero a que no lleva aquí esto vale que no es incórdia vale la que necesita aquí un chortura que no quiere aquí que la presión en nada vale pues ésta ésta es comodísima también el tejido de ésta es felpita es como una telita de felpa y así como una antelina suavita suavita y luego lleva estos brillitos mirar qué bonita lleva brillos plateado y estos enganchitos que van haciendo en dorado vale la suela está igual comodísima es felpa vale que no se te refala aunque te sude el pie se queda aquí agarrar porque es telita como felpa vale la suela es la misma vale la misma un trocito aquí y el precio por mismo no niño a esta vale 15 95 estaba en un poquito más un euro más 15 con 95 está vale o me capturáis con tranquilidad no le parece que me toma el olor final mirar está 14 con 95 que lleva el dedito y está los deditos al aire todo 15 con 95 la misma suela vale estáis viendo el modelo es el mismo lo que cambia es el modelito lógicamente vale 14 con 95 y 15 con 95 vale venga al 6 17 36 03 48 se hacen envíos por cuatro euros por toda españa mis coquis de badajoz capital por cuatro euros o lo llevo a casita vale por la compra superior a 5 a 60 euros yo no sé qué pasa últimamente por la compra superior a 60 euros los gastos de envío los pago yo por la compra superior vale calzan bien si solí calzan bien yo tengo 6 y el 7 y tengo 7 puesto vale ahora ya las uñas arregla y está ya sabéis yo que la tengo siempre arregla yo no me puedo ver las uñas sin pintar de los pies a voy de las manos igual sabe pero ahora ya apetece que os arregle esos deditos y no salgáis país y los dos las uñas pintas vale qué dice dice no aguanto si lo del dedo ha traído a no aguanta o se baterá de la sin dedo vamos a ver se acaban de enseñar las dos voy por dios madre mía no le ha llegado todavía es verdad con los braques sí que ceseo o eso dice la niña que bordeos se traen y sobrina hoy comiendo las patatas y es que ahora soy chipionera bueno mira para los voy a enseñar mono primero voy a enseñar chalequito vale sabéis que lo podéis poner con vestidos largos con vestidos cortos con todo un complemento vale el kimonito es ideal es un complemento y estos kimonos hasta una talla 54 tranquilamente 54 inclusive una 56 vale porque el ganchillo da mucho de sí milurde que está ahí lo dice los ganchillos dan mucho de sí hasta una 54 larga os da tranquilamente tener en cuenta que yo tengo una talla 44 por favor 44 y mido 162 vale mirar cómo es el ganchillito y luego viene aquí al abierto a la verita entonces si tienes caderita te da vale estupendamente estáis viendo me queda grandecito pero a mí me gusta la ropita oversight hay que joversight la ropa grande me gusta cuánto americanos tenemos últimamente coño americanos americanos bueno pues enseño los colores que me quedan me quedan me quedan al loro que esto no se repite más al loro que no se repite más cuanto vale esto y yo aquí 14 con 95 el kimonito me quedan 5 amarillos 14 con 95 precio exagerado me quedan 5 amarillos con el que yo tengo vale 5 en amarillo abierto estáis viendo abierto 14 con 95 me quedan 5 por 14 con 95 en amarillos pero no es porque yo con las pulseras tengo que tener un cuidado con esto que la lío es que la lío pero gorda me queda uno en blanco el mismo en blanco 14 con 95 uno en blanco y me quedan dos en fusia y dos en fusia son lo que me queda vale por 14 con 95 14 con 95 dos en fusia uno blanco y 5 en amarillo las más rápidas ya sabéis al 6 17 36 0 3 48 a ver le voy a dar hasta esto de más a ver al igual posee y algo no yo le voy a dar esperar un momento bueno no sale nada mascarilla máscara sorpresa anda ya país no salen a que pensé que podía hacer algo con ese más que ha salido aquí el mono voy mariajele chocho mío voy chocho loco hay saludos desde puerto rico y que alegría mi maría ferré ideal pues ya lo sabéis vale en amarillo tenis 5 y rosita en fusia tenis y en blanco uno vale mirar el mono que me lo he puesto con esto no se aprecia bien pero es que no quería salir en el pelote mira vale viene dos tiritas aquí así en abiertas lo veis mira dos tiritas así en abiertas aquí el monito yo me lo he acompañado con esto vale que me encontraba yo más a gusto mujer que salí tan escotada vale que luego empieza no los tipos esto hay que buena señora me mandan mensajes no sabía y si que tetas más bella onda hijo no te cortes amigos a mirar que los que se coman los gusanos que lo disfruten los humanos pero yo quédatelo para ti hay algunos que me piden gastar matrimonio y algunos que me llevan a dubai seguro y te observo de esa suerte mirar el monito vale entonces es mejor que una sea más comedida con estos escotazos sabe es mejor es mejor mejor me voy a callar que habrá mis coquitas chicas que me están viendo mis coquitos bueno el mono me voy a quitar cosas mirar el collar como es que no saben esto os pega con todo un collar bueno 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 todo esto de piedrería lo veis aquí el filo mirar qué piedras lleva y luego lleva las ticitas esta que para gentilza vale por 14 con 95 gente dorado esto pega con un montón de ropa voy a dar un buchita esto joaquina torre me está viendo tony cordero está preciosa gracias maría díaz se ríe es verdad tú no sabes la los ambitos que salen aquí manda y anda la alegría del lunes dice mi maría mira vale bueno pues el mono ya sabéis desde una tallita 44 que tengo yo que me queda flojo lo veis me queda sin flojito el puntito de algodón vale con los bolsillos va haciendo aquí los tonitos difuminados vale os voy a mostrar los colores y sale pues a ver si me entero porque aquí lo he tachado madre se ha liado esto es como las leceras cojones hay chelica 14 con 95 jodamelo por color porque no vea yo me pongo aquí me lo vas dando se lía esto se lía con estas perchas cachondas mirad en color calimocho mirad qué bonito lo que va cambiando la parte de arriba siempre es la misma blanca vale lo que va cambiando la parte de abajo este color calimocho mirad aquí veis mejor lo que yo quiero enseñar veis la doble tirantita que tiene hace escote aquí y esta de la espalda más bajo vale porque está la etiqueta que en el mollete vale la espaldita se queda más abiertita por atrás también en en v vale y esto la parte delantera todos con sus bolsillos pues lo tenéis en color calimocho 14 con 95 la tallita tengo una talla 44 hasta una 48 sin problema vale 48 que sepas que te va a dar un poquito de sí porque es algodón vale de que lo la veis te da orgullo la patita es ancha vale no te da sea un palazo grande grande pero el hanchito vale es como dice pues desde luego y el algodón no funguera transpira color calimocho tras mi vida lo tenéis en color teja mirar qué bonito en teja lo tenéis en azul azafata lo veis va haciendo tonitos difuminados vale azul azafata el calimocho y este como en un rosita sin fusia vale no llegase fusia un rosita fusia vale no sé si se aprecia aquí esto bien el calimocho este y este cuatro colores a elegir tenéis cuatro colores a elegir por 15 euros vale 15 euros nada más 15 euros vale este por ejemplo mira agarra yo se los brazos vais yo no puedo con esto y este como me voy a poner buena no me puedo poner buena mira me quedan solamente dos chalecos vale la que tenga tallitas chicas mirar esta combinación queda exagerado de bonito con este chalequito el tono vale mira la que quiere un chalequita sin corto lo veis es un chalequito de encaje estáis viendo aquí lleva telita en el filo y luego lleva aquí los las cenefitas está de flequitos vale todo alrededor mirar cómo es vale este con un tazo te queda precioso porque el mismo tono la que le gusta el chalequito vale de este tengo dos tengo dos chalequitos que se quedan en 12 euros el chaleco en color asienteja vale para el mono este se quedan 12 euros solamente tengo dos vale la tallita es pequeña la tallita o lo digo ahora mismo toma jose mirad me voy a probar este bueno este no me lo vi si no no este no me voy a probar otro que tengo ahí uno que me queda uno blanco para no salir tan mamarracha aquí me da un coraje y uno que me queda en blanco vale y uno igual pero en blanco voy a poner blanco que me queda mejor vale la que quiera tengo dos entejas y uno en blanco por 12 euros vale tallita 44 46 lo veis 44 46 de pecho por 1 95 como tengo yo vale estáis viendo no sé si se aprecia con tanto blanco que me he puesto ya para que voy de comunión se os queda bien se ve se ve no es buenísimo vale la que quiera combinarlo con este chalequito más corto le queda ideal este blanco solamente tengo uno que va con los cuatro colores que se ha caído del mono vale por 12 euros hacerle captura y al guasa vale 6 17 36 0 3 48 toma cari 12 euros se quedan esas tres piecitas la lencera que llevo no me quiero quedar aquí en cuero pero bueno algo sin en un momento vale pero para que lo vea vale mirar cuál es la lencerita vale mirar cómo es la lencerita talla 42 que te queda así flojita 44 46 máximo 48 no da vale donde no hay no hay esta lencera no llega a la 48 llega como máximo a la talla 46 vale sabéis que donde no hay tela no voy a vender hasta sin el escotito y aquí lleva un poquito de puntillita también en la sisa lo veis y aquí así recogidita atrás está 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 donde está ahí con esta esta no está en aquí corazones míos tengo aquí 2 se me parece en naranja no no la tengo aquí la tengo aquí el niño la tengo aquí ya está no vale los colores que tengo de la lencerita está vale vuelvo a repetir esta lencera hasta la talla 46 máximo vale mi susana gracias susana por poner el teléfono hija se ve muy bien dice mi madre ángeles rodríguez dubi gonzález hola guapa venga la tenéis esto qué color blanco vale la tenis en blanca hasta una talla 46 máximo vale máxima echarme cuenta lo que echarlo que luego hay mucha preguntera hija yo no sé darle al volumen porque es que no yo digo los precios digo las tallas no me preguntéis tanto por favor tontería repetitiva que pierdo un montón de tiempo otra cosita a la que haga pedido o pregunte que de las gracias ya que tampoco cuesta nada que no te interesa pues pone no me interesa coqui ya está pero si quiera dime que más entendido que más escuchado uy qué limpia voy a hacer me voy a quedar sola pero con que me quede con lo que necesito es suficiente chiquilla que va a educar te interesa me hacen darle fotos mandarle cosas y luego no te dicen ni güey ni igual y me voy a callar porque iba a decir una palabrota sabe onda hija siquiera que diga pues no me interesa coqui pues muchas gracias coqui pues ya está pero no me quedes así sin saber si te interesa no te interesa quiere no quiere jolines macho venga vamos al lío blanca luego pasa lo que pasa en beige vale en beige me da igual a mi me da igual en verde andalucía en azul pavo vale que se vea y un muy fuerte pero azul pavo en negra y en color mandarina no es naranja es mandarinita vale van haciendo los tonitos así difuminados lo veis poquito más clarito más oscurito vale las puntillas son todas elásticas no es verdad y que coquilla para decir pues no me interesa guapa o sea está hija a ver pero te hartas de mandar fotos de decirle detalle a detrás y el precio ya se lo digo aquí y luego no te dicen ni hola ni adiós ni buenas tardes ni buena oiga eso de mal educada verdad digo yo pero bueno que no pasa nada que yo hago así en ahora una limpia rara ya estará no vas a preguntar más ya está porque no porque no atiendo a quien tengo que atender y a las que quiere comprar y la que quiere comprar compra en el momento y paga en el momento eso es así que nada más que hay gente muestra ahora hay gente muestra ahora y son muchos años ya de experiencia aquí pero que no nos hemos caído ahora de la repisa de la de la repisa se dice de la repisa esa del lópez no lo hemos caído ya hemos ido venido y huerto bueno voy a enseñar también estos dos que me quedan para que quiera aprovecharlo me quedan dos 17 con 95 el kimonito más grande quedaste una talla 58 con el bolsillito vale me queda uno en blanco y otro en beige estos son prenditas que han venido en reposición y perdonar en devolución vale si no no tendría ninguna pero bueno ha venido en devolución y aquí está para la que le interese me queda una en blanca y otra en color hueso vale el kimono queda hasta la talla 58 vale de crochet cala hito lo estáis viendo todo cala hito y lleva también bolsillito vale y lleva bolsillito por 17 con 95 solamente me queda uno blanco y uno un color hueso vuelvo a repetir porque ha venido en devolución vale se hemos cambiado se ha cambiado por otra prendita y ya está y sin problema ninguno si yo lo que no quiero son problemas hay gente que parece que les cuesta la vida los buenos días las gracias es verdad maría corte que gente más sinvergüenza eso es de sinvergüenza mal educar y sinvergüenza sabe claro buenas tardes guapa hola maría vila hola corazón si no te interesa pues no quiero nada coqui pues ya está hija bueno hemos caído de un lindo eso digo yo no la yo para mí que hay algunas bebés como un poco un poco más grande pero bueno venga me voy a poner otra cosita que tengo aquí aquí a ti te quiero aquí con los cinco sentidos aquí y no y no y lo veo bajo un poco tonto tú también lo que usted caló porque cada uno de la policía con él y mirar qué guapa me voy a poner me voy a poner a esa edad esta era cuando me dio loca en brujas por tu querer pues qué música no es haciendo con esto la verdad que esta sandalia es toda una maravilla que maravilla pero que tengo yo feo que no lo veo y no lo veo qué guapa qué guapita va esta chica que maja qué guapita mirad me voy a poner un collar mirad qué mona voy muy buenísima es hoy que tiene esto aquí la etiqueta josefo hola vete con él a dubai coqui que jose no te hace caso con quien me voy a dubai ok no yo me tengo que con el josefo si no me entra la pena que estimó enamorada no yo me tengo que ir con él yo estoy enamorada de este hombre sabe yo las cosas como son lo digo lo digo en su cara y en vuestra cara yo no puedo estar lejos de su vera porque es que sufro de amor sufro de amor que queréis hay que entender las cosas y la verdad tiene un camino y un sentido estoy enamorada de este hombre no puede estar lejos de mi vera no 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 hoy qué guapo que da este collar mirad qué collar tiene perlas que me gusta y mirad piedritas de colores esto va con todo mirad qué bonita está así entonces se aprecia mira qué bonita la veis bien mirad qué bonito es el collar collar es largo pero yo me lo pongo así mirad qué suetito de gasa muy de gasa de de seda que llevo puesta manguita murciélago vale que te tapa estupendamente las chancletas lleva su forrito y el forro la parte de aquí es todo de lentejuela todo el forrito vale va todo forrado que va cosido aquí al cuellito lo veis va cosido aquí el forrito pues eso tiene su elástico este pues hasta una tallita 48 vale cual tallita 48 por el lastán que tiene porque aquí da mucho pero bueno esto no lo vas a llenar sin vale esto para que queda sin caíditos mirad qué mono es y qué resuelto es me lo he combinado con este pantalón de de la tan suavito suavito que tiene el fondito negro y y blanco negro y blanco que os parece mira que os parece está pasis en el mochetito te tapa aquí la coquina y está estupendo y también te tapa la chancleta y esto es comodísimo vale la que quiera pues ya sabe que la captura no apreciáis esto bien no bueno para los señores de aquí me falta el blanquito mirar qué monos ahora me trae joselito el blanco para enseñaros lo aquí vale mira en agua marina mirar qué bonito esto es lo que yo digo lo veis la lentejuela que brita en transparente con el bracito mirar esto todo es seda la parte toda delantera será seda 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 que perdona seda y luego la parte de abajo donde lleva el forrito lleva este este trozo vale más de una cuarta como si fuera tipo un fajín con lentejuela toda transparente lo veis este en color huevo pato mirar qué cosa más fina agua marina más bien este es agua marina mirar qué mono vale va sin a la cajita es como el que yo llevo igual en blanco vale mirar lo tenéis en verde está hasta una tallita 40 y 48 máximo vale 48 máximo vale que sepa que el modelito hace en anchito vale modelo sin anchito la parte de arriba para que le guste que hay alguna que dice no es que me gusta pegado no es apegado no pegado no esto no queda pegado esto queda así vale con las alas al viento no queda como las alas al viento así incomodísimo vale lo tenéis en agua marina hacerme captura sale por 29 con 95 vuelvo a repetir es seda vale 100% seda lo tenéis en agua marina mirar qué bonito en verde caqui precioso un color monísimo vale en verde caqui está no bueno pero ese no ese no venga vamos con el agua marina con el verde caqui que me lía el cherry mirar en azul pavo mirar qué mono te lo combina con un pantalón citó que tengas por ahí a juego para súper arregladita mira que viene ahora la feria de san juan aquí en badajoz ahora ya empiezan las ferias que si vamos para arriba que si vamos para abajo y fresquita mirar qué mono mirar este en color cremita estáis viendo toda la lentejuela que brilla ahí toda la lentejuela transparente vale toda la parte delantera 29 con 95 29 con 95 mirar en fusia 29 con 95 hasta una tallita 48 desde una tallita 44 que tengo yo vale de pecho una 95 hasta una tallita 48 el zorrito se adapta súper bien vale mirar tenéis este en verde esmeralda y en verde esmeralda bien dicho mira qué bonito este verde esmeralda mirar qué bonito es en verde esmeralda y este en verde pitacho mira en verde pitacho estoy viendo hay que se vea la lentejuela o que me gusta porque bonito o lo voy a poner así para que veáis la diferencia pero de cariño salte quieto y yo ya está con la hiperactividad mirar lo es tenéis el verde esmeralda y el verde pitacho vale para que veáis ahí la diferencia mirar en amarillo me encanta el amarillo de qué bonito me queda que me queda muy bonito en amarillo amarillo limón y un limón y el limón esto en beige color huesito color hueso y el blanco yo he traído el cherry la que tengo yo puesta en blanca lo veis ahora veis viejo la dentejuela vale en hueso y en blanca estáis viendo ahí ahí coqui hueso y blanca bueno pues tenéis todos estos colores ya sabéis ya están entrando pedidos todos los pedidos al 6 17 36 0 3 48 chón qué bonita la camisa preciosa la verdad son buenísimas pues ya sabéis tenéis blanca hueso amarilla pitacho verde esmeralda fuchsia así en tostallita camel azul pavo verde botella y agua marina vale todos estos colores tenéis a elegir vale vuelvo a repetir 29 con 95 talla como mucho una 48 para que quede mola una 48 vale no más una 48 y te quedas sin flojita aquí vale por 29 con 95 ahí lo tenéis ahora sabéis fotito y al guasa fotito y al guasa vale el pantaloncito estos pantalones están en 14 con 95 es un pantalón de puntito de de punto frío vale de las tan mirar el tejido el esto más pequeñito para una 40 y 6 48 este modelo vale yo tengo una 44 la que tenga una talla 42 también le vale vale tirito alto os voy a enseñar los estampados y lo que me queda vale de este modelo luego el saco de más talla vale mi 600 y 672 coqui uy qué calor chica tengo ahora y tengo puesto eso vale voy a dar otro muchito aquí al spray este voy a dar aquí otro muchito que caló pero el collar me encanta es mirar con ya que en otro que les pone tú hay tan arriba que te que te sientes ahorca otro pones aquí abajo a veces ya cada una a mí me gusta todo aquí pero tú te sientes un poquito incómoda ahorca y tapotro pones para abajo esto así pero el collar es largo largo sí porque se lleva mucho esos colores maria luisa cruz se da mucho esos colores hija pitacho los amarillos los naranjas los fusias de verdad se va mucho venga mira los pantaloncitos vamos a ir liquidando con esto porque si no si no si no liquidamos no podemos entrar aquí más cosas en aquí no aquí no aquí no entra nada nada aquí no entra nada nada madre mía se enganchan las pechas uy qué coraje por 14,95 hija estos pantaloncitos la va a atender y colocar la va atender y colocar madre mía esto es una maravilla combina con todo con todo combina estas cosas a ver esto va con todo con todo te ayudo no no voy bien esta que se ha roto la perchita estas perchas tienes que tener cuidado cuando se rompen porque hija son cuchillas ponme una perchita en este son cuchillas estas perchas cuando se parten a la mitad mirad los pantaloncitos estos pantalones son los que yo llevo vale tipo palazos pero en tallitas pequeñas desde una tallita 42 a una talla 48 vale mirad lo pongo así para que veáis el estampado fondo rosita nude con esta florecita vale son tipo palazos pero en tallitas más chicas vale mirad este que bonito este si es que estos pantalones son lavar tender y colocar son de punto de lactan mira con una blusita blanca con azul con teja con naranja con una lencera hija vaya arregladita más cómoda más fresquita toma José Antonio mirad este que bonito la que le gusten los tornitos malvas mirad que bonito este es en tornitos malvas va haciendo así como unos abanicos lo veis pues mira que bonito fresquito te pones una camiseta y mira ahí está 14,95 mirad este que estampado más bonito mira que palazo más bonito te pones una lencerita naranja verde lila azul negro hasta una tallita 48 mirad este que bonito también te puedes poner rojo que bonito huevo pato mirad que lindo pero que tengo yo feo que no lo veo me pongo nerviosa mira que cosa y esto es lavar tender y colocar que ahora nos vamos de viaje para ir a la playa o a la montaña a donde vayáis a los cruceros mirad este este es parecido al que llevo pero no es fondo negro con este con este chispitas así en todas blancas lo veis buenísimo te pones algo rojo y queda muy bonito con esto con este estampado para mi gusto para mi gusto para cada cual que haga lo que quiera mirad este es el que llevo yo puesto vale este es el que llevo yo puesto ahí 14,95 será por estampado mirad este que bonito este parece pero no es este me he cambiado vale o es el mismo es el mismo perdonad coqui que es el mismo es el mismo que viene de la tela de otra manera es el mismo mirad fondito negro mirad que estampado más mono con cualquier camisa con cualquier blusita mirad que estampado más lindo el fondo este es negro y este fondo en azul marino vale ahí el mismo estampado pero fondo azul marino fondo negro vale eso es a seleccionarlos bien coqui que quiero de este pantalón el del fondo azul marino pues ya está guapa 14,95 para ti hasta la talla 48 que tienes una talla 42 te queda perfecto 42 42 44 46 48 mirad este mirad este que estampado más bonito con unas cuñitas mirad que chulo con unas sandalitas toma y ahora tenéis este otro mirad que fino te pones una blusita en verde que aquí me gusta mucho la marina en blanca en rosina mira en tostado mirad que bonito vale son todos de tiro alto vale es punto de la tan tipo palazos pero en tallitas más chicas vale mis coquis toma que bonitos son los estampados de los pantalones ideales ya sabéis que con cualquier camisita blusita que os pongáis en tonitos lisos os van estos pantalones fenomenal y luego una cosita que es la batender y colocar sabéis madre mía si eso le das un agua y al rato lo tiene ya seco lo tiene seco lo tiene secito seco secito seco yo no sé el rebujeo que tienen aquí esto esto es rebujeo del rebujeo mirad en tallita más grande hasta una tallita 50 y 6 54 mirad vale este tipo de palazos talla 54 vale os da este palazo desde una 50 a una 54 mirad tonitos veis con este con este color magenta vale fondito veis con magenta mirad que bonito es precioso este palazo es precioso vale para ir con un tallita mirad que bonito veis con magenta vale por cuánto vale este 14,95 15,95 luego tenéis este rosita sin chicle vale este 14,95 el chicle este 14,95 este y este también 15,95 mirad que bonito precioso fondito negro tiene verde tiene camel tiene tostado tiene naranja tiene ocre mirad que bonito vale el estampado este también mirad que mono con una blusina de esta esto es igual hasta una tallita 54 tranquilamente vale pues no decía hasta una 56 una 56 te queda muy retirado te tienes que tapar la coquina y el mollete vale porque estos puntos de la estamp cuanto más estires más grande se te hace la flor esta ¿sabes? aquí pago una flor ¿no? o cuanto más lo restires la vas a zungir a sol grande vale estos son los colores que me quedan ahora sin de tipo palazo porque estos se han vendido casi todos hasta nueva reposición de estos hasta nueva reposición me voy a poner otro suetito ¿vale? mirad este que mono es ¿qué has apagado la música? ¿qué has apagado ? aquí faltan colores ¿eh? al negro también no hagas uff con esas lupas si es que no ves ay Dios mío ay Dios mío que me va a dar algo a mí ¿eh? si es que no ves hija si es que no ves me mato con él me mato chocho María Almudena me está viendo también Mercedes Gómez Elena Rayas hola buenas tardes hola corazón mi 730 me mato con este hombre ay mi Rosa Mari Colón ole ole los corazones de la coqui Pili Casaña Loli ¿cómo? ¿ya cariño? ¿ya están todos? si venga no porque tengo ahí por a mí mirad no porque tengo aquí ahora traigo dos para todas las cosas de tonitos claritos mirad este este es una divinidad ¿eh? venga que sabéis que pienso en todas las tallas en todas las estructuras mirad este uy por Dios uy 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 pero que tengo yo feo que no lo veo me pongo loca mira me parece ideal a este no le voy a poner nada porque este con lo que tiene ya arma mirad este tallita más grande mirad a este no le pongo nada a este no le pongo yo absolutamente nada un buen pendiente y ya está porque esto arma un montón mirad toda toda esta pasavalería que lleva es de hilo de seda vale y lleva lentejuelitas transparentes todo vale lo estáis viendo es así como la cajita el cuellito aquí no os pongáis nada un buen pendiente y ya está si quieres vale mirad todo el hombro todo ay que tengo el bracito este malo ay mirad todo el hombrito mirad mirad que paso de cenefase es tejido de seda mirad que bonito estáis viendo vuelvo a repetir este hilo todo es hilo de seda mirad que bonito mirad que bonito mirad esto no necesita más nada un buen pantalón una falda punto pelota mirad como es y larguitos vale son tipo blusón no es vestido es tipo blusón para que les guste este tipo de ropa tipo blusón el tejido es seda ¿sabes? es seda 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 el tejidito de seda me parece espectacular con una faldita con un pantalón con un palazo con una cosita más pegadita con unos de vestir con lo que queráis lleva su forrito ¿vale? mirad el forro como es un forrito muy finito que va cosidito ¿vale? y largo y es larguito ¿vale? son ropitas así ¿vale? este da hasta una tallita cincuenta y seis cincuenta y seis tranquilamente la que lo vea largo que se los lleva la modista que le corté ya está entonces lo llevas a la modista y que te lo cortes si tú quieres cortarlo que no son modelos que se llevan así grandecitos larguitos son blusones ¿vale? es un blusón que tú te lo quieres poner así queda precioso vuelvo a repetir no me pondría nada ¿vale? que tú quieres ir así con el hombrino así un poquino como van ahora las chavalas yo es que no llevo esto así ¿eh? pero comprendo que también te queda mono así ¿vale? un buen pendiente que la que se ponga la que se ponga una cincuenta y cuatro no se lo va le va a subir aunque tenga tu altura también ah claro la que tenga me está diciendo José que la que tenga más talla una cincuenta y cuatro cincuenta y seis le va a quedar un poquito más corto porque lo va a ir rellenando entonces le queda un poquito más corto pero vuelvo a repetir son blusones ¿vale? son blusón no es vestido esto no es un vestido es un blusón ¿vale? vuelvo a repetir mirad cómo es el corte mirad mira, mira, mira esto que arregladito hija sirve para cualquier evento ya te digo y es seda, ¿eh? seda cien por cien seda precioso mirad qué gama de colores mirad qué gama de colores mira, mira, mira que te vas a pelear no estoy seguro que va a ser con colores ¿no? ¿estás listo? creo que sí voy a mirar voy a echar excepciónate excepciónate mirad en negro la que quiera en negro mirad cómo es el negro ¿vale? mirad esto es lo que voy la lentejolita de transparente que lleva todo todo lo tenéis en negro son blusones la que quiera ponerse de vestido se lo ponga pero es un blusón en negro mirad qué bonito el verde Andalucía mirad qué bonito no, verde pitacho perdonad verde pitacho, ¿eh? yo os enseño esto que es la gracia que tienen estas blusas estos blusones ¿vale? mirad cómo es vuelvo a repetir esto es seda 100% seda en verde pitacho lo tenéis en color huesito que es el que llevo yo puesto hacerme captura si estás encaprichado de esto que queda fenomenal ¿eh? 34,95 34,95 ya sabéis la calidad y lo que estamos pagando ¿vale? mirad qué cosa más bonita en color hueso mirad tenéis agua marina en agua marina para combinarlo con un patróncito azul marino para combinarlo con un patróncito en beige en blanco ya eso ya no, no ve mirad el coral mirad qué bonito es el coral mirad qué bonito vienen dos puntillas es que está aquí doblado mirando mala con este bracito hija oye chiquilla qué tonta esperaros con la seda hija ay vale que es ancho no vayáis a pensar que es igual que el que llevo yo ¿vale? en color coral precioso seda 100% mirad en azul en azul la azafata uy perdonad en azul pavo en azul pavo en azul pavo 34,95 seda ¿vale? 34,95 el blusón en blanco será por colores muy elegante precioso Manoli Ortiz es ideal la verdad y en verde kaki ¿no ves cómo faltaba algún color? y en verde kaki me parece precioso para los tonitos tierra para los veis ¿qué tiene esto aquí hijo? yo pasé que tiene aquí un pito a ver ay padre que me ha quedado aquí toda la tela esperados joder se ha quedado toda la telita aquí el forrito mirad ¿vale? en verde kaki precioso pues ya lo sabéis 34,95 son prendas originales poco vistas y vaya a quedar a la gente boquiabierta con esta colección blanca azul pavo coral agua marina color hueso verde pitacho negra y verde kaki ¿vale? y verde kaki vuelvo a repetir 100% seda ¿vale? por 34,95 34,95 ya sabéis esto es un poco delicado metelo para mí eso es un poco delicado eso lo mete José dentro y ya si queréis se van haciendo se hacen envíos por 4 euros por toda España mis 760 coquis envíos por 4 euros por toda España mis coquis de Badajoz Capital por 2 euros los llevo ¿vale? que la compra superior a 60 euros los gastos de envío los pago yo por la compra superior a 60 euros me encuentro en la calle Francisco Guerra local número 12 en Badajoz Capital pero hago envíos por toda España ¿vale? el teléfono importantísimo el teléfono para hacer tu pedido para cualquier consulta cualquier duda pero contéstame y dime gracias o hasta luego coquis ¿vale hija? eso hace favor mira 617-3603-48 617-3603-48 este es el teléfono ¿vale? solamente atiendo por WhatsApp ¿vale? que luego mandáis Messenger que no cojo los Messenger que no cojo privado que yo no tengo nada de privacidad ninguna que me mandes un WhatsApp este teléfono mujer 617-3603-48 este es el teléfono para cualquier consulta para hacer un pedido por lo que queráis al WhatsApp tampoco me llames al WhatsApp tú me echarla si no sabes mandarme captura tú me echarla coqui la blusita que tenías acá que era zajera que era un blusón ¿eh? pues ya está ya te entiendo yo ay mi Silver Silver guapa ay los años de esta mujer que no la veo ay esta ¿dónde estaba? en la Francia no esta estaba ¿dónde estaba la Silver? ay mi Silver con sus niñas ¿dónde estaba? esa ¿dónde es? tengo aquí la foto de las niñas Silver uy los años que hace de mi Silver José ¿dónde estaba la Silver viviendo? en Suiza Suiza ¿dónde el chocolate? sí, sí ay mi Silver guapa mi Juani Pinilla me está viendo también ay mi Silver qué ilusión me ha hecho de verla esta niña lleva conmigo una de años desde el principio desde hace seis voy a hacer siete ya seis he hecho haciendo directo imagínate ay mi Silver precioso venga uy qué contenta me he puesto al verla qué contenta bueno me voy a poner ¿dónde están los tiqui 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 hoy te despiste tengo hoy mi 777 coquis hoy estoy despista tiqui 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 este vestido no ¿por qué? porque son muy grandes pero aunque sea grande que lo vean ahora mismo me lo voy a plantar me voy a poner un vestido muy grande pero yo quiero que ustedes lo veáis venga ahora mismo me da igual me da igual ahora mismo me lo planto yo venga me da igual me da igual me da igual venga este no está marcado va de casualidad ¿cómo que no está marcado? no lo estás viendo si no lo veo no lo creo no lo creo eso si no lo veo no lo creo a ver es que lo tuyo y lo mío no es normal no es normal 21 con 25 uuuh que baratísimo ¿cómo lo ves? con la sandalía esta mono no ¿eh? una cuña ¿eh? bueno bueno no preguntes tanto mirad que vestidito monísimo da mucha talla pues yo me lo coloco para que lo veáis dice ¿oche que dónde me lo iba a poner? pues aquí en mi gestura tengo una talla 44 pero esto da pues fíjate hasta una tallita 56 ¿lo veis? una talla 56 tranquilamente o un poquito más porque tiene lactan ¿vale? o un poquito más mirad como es ¿vale? abajo así más cortito y por atrás un poquito más larguito ¿vale? manguita murciélago ¿por qué no puedo con este brazo? manguita murciélago hace un escote exagerado precioso muy pronunciado para la que tenga buen tetamen hace un escote muy pronunciadito ¿vale? aquí lo que va amarradito es que así va haciendo esto aquí como un nudito ¿vale? ¿lo veis? la apreciáis aquí el nudito que va enrolladito aquí y entonces te disimula muy bien la parte esta del swing ¿vale? que no se te vea tan follón aquí ¿vale? te lo disimula esto con el nudito es ideal y tiene un estampado precioso me encanta tonos aguamarina con corales con naranja con ocre precioso y vuelvo a repetir es punto de lactan puntito de lactan lo estáis viendo aquí así esto es para modelitos grandes ¿vale? que tenéis que tener una tallita eso sobre una talla 52 54 hasta una 56 58 esto es sin problema ninguno sin estirar tanto si estiramos mira como queda esto esto no está bien puesto así esto no se puede vender sin estirar no hija tiene que tener su caída ¿vale? el puntito de lactan estira pero no para llevarlo recinchado chiquilla como butifarra no donde no hay tela no hay tela no hay más la chancleta te la tapa estupendamente y mirad como es esto no hay problema de brazo no hay problema ninguno mirad como es larguito bien ¿vale? y la chancletita y tapa y esto fíjate tú si te quieres por un collarito de perla con una cuñita como tengo para ir es que ahora me he puesto esta pero con una cuñita esta que tengo por ejemplo no cre va buenísima y te pones una gargantillita va ideal también ¿vale? me parece estupendo esto pues estos colores y mirad que colores tengo uy que bonito a ver si me entero ¿eh? estos son los dos colores ¿qué dices? pues yo estoy viendo aquí más este no es igual no el fondo es negro y este ¿ves? azul ah vale esperaros que me he liado aquí que ando como pollo sin cabeza y este que fondo es negro oigo José Antonio que lío oigo José Antonio y este que es verde ay señor lo veo esto como es este es el mismo como me dice a mí con los colores bueno bueno ese es el esperaros mujer listas las pechas estas rotas es que vamos a ver que el único lo único que hay ah sin vale ya está ah vale guapo vale mirad estos son los colores este que tiene verde agua marina rosa fusia naranja mirad que mono ¿veis lo que yo os digo? esto de aquí este nudito que lleva aquí que os disimula muy bien el swing vale y mirad la parte delantera como es más cortita así que va haciendo así vale como abiertita que no es una raja va así tenéis este y luego tenéis este otro también es parecido al que yo llevo vamos el modelo es el mismo digo el estampado vale mirad este tiene fondito negro son los tres colores que hay hasta una tachita 56 tranquilamente 58 pues yo te miro ah tú sé yo te miro al caer no miro restirado esto vale que no quiero que llevéis esto restirado que eso es de vergüenza y restirad lleváis una hoja de estas estas hojas son de la maceta esa la costilla ve para qué se llama la costilla esta maceta esta hoja o la ponéis restirad y para es una hoja palmera no 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 déjanos de rollo que donde no hay tela no hay tela vale su precio 21 con 95 21 con 95 corazones gracias chelito son muy fresquitos super fresquitos comodísimos lavar tender y colocar vale lavar tender y colocar 21 con 95 vale y luego tengo este vestidito de señora ¿dónde está vida? esto a ver está aquí está aquí a ver me queda esto o no o mirad tengo estos vestiditos más restos de señora vale que esto lo vendo muy bien hecho aquí en la tienda lo vendo estupendamente son también de punto de lactan lo que llevas aquí es un accesorio de metal pero la que no yo se lo corto si quiere porque esto es como latón se corta aquí y te queda sin el escotito abierto vale un poquito pero mirad lleva aquí su cortecito aquí en el hombro vale estos también estos dan estos tallas únicas pero estos dan tranquilamente una tallita 52 vale 52 mirad y luego tenéis este estampado y estos salen en 15,95 me quedan estos dos vale estos los vendo yo mucho aquí en la tienda aunque siempre se me olvida sacarlo porque aquí en la tienda vienen muchas señoras y se los llevan y se los traen ¿sabes? son como especie una batita pero arregladita para ir a la compra para ir arregladita para las residencias también vienen muchas que tengo aquí la residencia de la granadilla de mayores luego más adelante tengo la residencia de los ancianos de las mojitas entonces yo estas cositas las vendo yo aquí en mi tiendita para mis coquis también ¿vale? tengo este modelito que esto es lava y tendré como ellas usan esas lavadoras tan fuertes para desinfectar joden la ropa entonces ¡Hola Joaquina García! ¿Cómo estás corazón? ¡Y mi espe! ¡Ay mi espe! Estos quedan muy bien por eso os digo ¿vale? luego tengo este otro tipo ¿vale? que por ahí me queda algún modelito más también estos los vendo mucho para señoras así que arregladitos son fresquitos van así encogiditos ¿lo ves? los llevan escote son más bien más cerraditos arriba y esto también mirad que mono por 14,95 mirad en tonitos malva estos son más pequeñitos ¿vale? estos son más pequeñitos tallitas 44,46 44,46 estos van por tallitas 44,46 48,50 ¿vale? este modelito va por talla la que le interese 14,95 son más larguitos les llega por aquí yo mido 1,62 ¿vale? para que lo tengas en cuenta 1,62 y estos también los vendo yo estupendamente ya os digo partid por este de señorita más mayor que necesita esto ¿vale? que tienes a lo mejor a tu abuelita ahí dice ahí pues verdad escucha pues si la coca y los vende si hija no es que tengo aquí la residencia ya te digo estoy rodeada de dos allí está Fernando tenía también otras dos es verdad me rodeo allí te voy a mandar yo me vas a mandar tú a mí allí ¿no ves? lleva aquí una cintita que no es nada es para hacer aquí una lazadita va a hacer aquí una moña y esto es la va a entender mira en tonitos verdes qué bonito tonitos verdes tampoco hay que ponerla tan oscura Jolini con tanta oscuridad las criaturas ¿eh? y estos están hechos a gustito con estos fresquitos ¿vale? estos fresquitos para ellas o para que lo tengáis en cuenta ahora me voy a poner ahora os voy a sacar unas piecitas que quiero liquidar para poder poner más ropita en los perceros ¿vale? pero me voy a poner ahora este este el verde lo puede enseñar el verde lo puede enseñar de la soja mirar este que me ha venido que bonito este si lo uso yo de vestido ¿vale? me queda por aquí lo uso de vestido pero comprendo que es muy cortito la que quiera que se lo ponga como blusón es este corte aquí así debajo del pechito ¿vale? de encajito pero aquí va va haciendo un forrito ¿vale? va haciendo un forrito lo único que lleva ya la manguita espérate hija mía que con ese brazo no puedo ¿lo ves? la manguita baja con esa alchita ¿vale? mirad así de encaje estos encajes mirad que bonito calao exceptuando esta parte que lleva aquí como una entretela para que no se nos vea las cosas ¿vale? lleva la entretelita aquí con su forrito mirad que bonito el cortecito debajo del pecho ¿vale? este tranquilamente hasta una tallita 52 ¿vale? lo podéis usar de vestidito o bien de blusón también ¿vale? de vestido de blusón tener en cuenta que yo mido 1,62 1,62 ¿vale? mirad que mono fresquito fresquito estos son de los tipos que a mi me gustan verlos aquí en la tienda por la mañana que hace mucha calor hija y te entra mucha calor y con esto está fresquita como no se trasluce ni nada ¿vale? con ropita de visón cuidado que luego preguntáis alguna coca y se trasluce chicas las ropitas blancas se suelen traslucir tienes que llevar ropitas de visón precioso ¿verdad esto? es muy bonito ¿qué te parece? muy guapita mirad que bonito es hasta una tallita 52 sin problema ¿vale? porque este tipo va a ser 52 ¿vale? la que tenga más talla que sepa que le va a quedar más corto porque va subiendo ¿vale? eso va subiendo gracias gracias Joaquina Daniel Blanco lo está viendo Nuria Moreno es monísimo me gustan las sandalias pues cópramela Mari Loli ¿qué precio? lo he sacado antes y al principio luego le dais al repeat me sale en 14,95 la que yo llevo luego he sacado otra por 15,95 ¿vale? Eli Molina me está viendo también estos son los colores que tengo de este vestidito o brusón alguna que use de brusón y otra de vestido ¿cómo está ahí yo? alguna que use de tipo brusón ¿vale? con una mallita con un pirata o otra que se lo ponga como yo ¿vale? tipo vestidito si le gusta mirad lo tenéis en fusia mirad que bonito ¿estáis viendo? ahí todo tipo puntillita esto de aquí es tela ¿vale? la puntillita si tiene un poquito de lactan ¿vale? la puntilla pero esto de aquí es tela de camisa ¿vale? el cortecito debajo del pecho y va haciendo este escote a mi hija el escote aquí en pico ¿vale? mirad lo tenéis en fusia el vestidito o brusón ¿vale? lo tenéis en fusia en blanco que es el que me he puesto yo ¿vale? es el que tengo yo o en color hueso son tres colores lo que hay a elegir tres fusia blanco o hueso ¿vale? comodísimo fresquito fresquito su precio 19,95 19,95 ya sabéis ya sabéis al 6,17 36,03,48 hazme una capturita y baja el whatsapp ¿vale? al 6,17 36,0 oh me lo he inventado estaré tonta 6,17 si está aquí encima de mi hombro mira 6,17 36,03,48 ¿vale? por 19,95 19,95 después de hacer un vestidito ¿no? ¿de cuál? lo que sea para ir saca un vestidito porque me quiero por aquí unas cositas mirad esta solamente me queda una en verdad andalucía la que quiera que aproveche ¿vale? las voy a poner en liquidación esta semana tienen su forrito van hasta una tallita 54 tranquilamente tienen su forrito ¿vale? a ver tienen su forrito como el Willy de Pú pero tiene su forro ¿vale? estos tipos gasas la parte de arriba tipo gasas mirad la manga que monazo ¿vale? pues la tengo me queda una en verde andalucía de 14,95 en 12 me queda una hasta la talla 54 sin problema ¿vale? sin problema hasta la talla 54 pues no decía un poco más pero bueno 54 la tenéis en verde andalucía y tengo 4 en fusia ¿vale? una en verde andalucía y 4 en fusia la que quiera esta semana para liquidarla en 12 euritos ¿vale? ya sabéis que las cositas que pongo en liquidación no tienen devolución ninguna ¿vale? hasta una tallita 54 tranquilamente te quedas floja ¿vale? flojita me queda esto 4 en fusia y una en verde andalucía ponlas en 12 euritos eso no sé sí ponlas ahí yo los pondré te he traído para que el día es para ponerme eso este no más que ese es para ponerme eso este no más que ese es para ponerme eso y por favor aquí se se es para ponerme eso Me voy a probar esto, yo creo que sí, yo sé. Esos dos me quedan, pero tengo tomodelo para ir. Tengo tomodelo, pero bueno. ¿Lo voy a probar? ¿Lo hay para mí? Ya me está manejando, chacha. Ya me está manejando a su antojo, chacha. Me cago en la madre, me parió. Ya está él a su antojo. Ya está él a su antojo. ¡Qué manejante está hecho este tío! ¡Qué manejante! Luego dice que si no me entero. Si es que me habla, me habla más bajo. ¡Ay, qué bajo me habla! Me habla más bajo, más bajo que nada. ¡Bien! ¡Tú! Es que Alfa Bobina ahora con ese vestido. ¿Qué pasa? Todos son de la misma talla. Ahora mamarras esto bien. Claro, es que eso es el tío. Es lo que tenía que decir. Sí. Vamos aquí a la alazada. ¿Qué pasa con esto? Estas son todas las mismas tallas. ¡Santorio! ¡Chiquillo, contesta! ¡Que me estás asustando! ¡Que no lo sé, coño! ¡Déjame! ¿Cómo no te voy a dejar? ¡Ay, que le estoy charlando y no me echa cuenta! ¡Ay! ¡A ver! ¡Chiquillo, se queda como el mudito de Blancanieve! No puede ser toda la misma talla. Nada, vale. Vale, vale. Me mato con él, ¿eh? Me mato con él. Mirad qué vestidito más mono. Bueno, la moñita me la ha puesto él más. La moñita te la subes tú. La moña te le das tú más o menos a la moñita. ¿Vale? Todo esto de panal de abejas, todo esto. ¿Vale? De panal de abejas. Esta es la talla grande. ¿Vale? Hasta una talla 48 dan estos vestidos. Porque esta es la talla grande. Mirad. ¡Qué mono! Va haciendo así como si fuera... Son volantes canasteros. ¿Vale? Aquí uno y aquí otro. Fresquito, fresquito. Ya, hasta los colores. Mirad qué bonito. ¿Vale? Se te pega aquí así en el pechito. Toda la parte de atrás también lleva el panal de abejas. ¿Vale? El cachimberri este. Comodísimo. Así en tipo de palabra donó. Mira. Que no quieres las tirantas. Que quieres y así en... Pues te lo pones así. También queda mono. Quítalas. Quítalas y las metes por dentro. Claro. Las quitas y las metes así por dentro. Dice. Eh... El prestaporte. El prestaporte. Es que es así. El prestaporte. Sí. A mí me gusta más con las tirantitas. A mí me gusta más con las tirantitas. A mí me gusta más con las tirantas. A mí no me gusta ir así. Pero lo puedes llevar. Lo puedes llevar. ¿Eh? Lo puedes llevar. Claro. Claro que lo puedes llevar. Claro que lo puedes llevar. Claro que lo puedes llevar. Esto de aquí te sujeta bien. El tetamen. El panal este. De abeja. De abeja. De abeja. Te sujeta bien. Mira. No se mueve ni siquiera. Si, 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 si. Queda bonito. Queda muy bonito. Voy a escoger uno. No sé. Mira con el collar. Me voy a coger un collar. Digo. Uno de estos. Un vestidito de estos. Es comodísimo. ¿Vale? Y aquí es telita de tipo camisa. Fresquita. Esta es la tata más grande. La LXL. Vuelvo a repetir. Hasta una tata de 46. ¿Vale? 46. Que tienes una tata de 42. Pues te queda precioso. Porque tengo SM y LXL. ¿Vale? También. Dice Loli delgado. Así. Para adentro esto, ¿no? Claro. Paqui Villar. Le gusta. Eres la leche, Coqui. No es verdad. Te pones esto así. Pa' dentro. Toma, Kari. Los colores, ¿vale? Los colores. ¿De qué color? Me falta el verde que tengo yo puesto. Toma, Kari. Lo te lo enseño yo. No te preocupes. No te preocupes. Vale. Contar con el verde esmeralda que tengo puesto. ¿Vale? Lo tenéis en negro. El negro no lo puedo enseñar mucho. Lo voy a hacer con este. Lo estáis viendo el panal de abeja tanto alante, todo el cuerpo. ¿Vale? La parte de adelante. Todo el cuerpo por adelante y por atrás. ¿Vale? Lleva el panal de abeja. Y luego de aquí lleva la telita toda tipo camisa. ¿Vale? Luego va aquí con las lazadas. Ya te haces la moñita a tu tiro. ¿Vale? Lo tenéis en verde esmeralda que tengo yo puesto. En negro. En azulino. No es turquesa ni es azul pavo. Azulino. ¿Vale? En coral. Es coral. Que ahí lo estáis viendo rojo. Naranja no. Coral, coral. Echarme cuenta. ¿Vale? Es un color coral. Y en blanco. ¿Vale? Y en blanco. Todo. Panal de abeja. Que no quieren la cintita porque te lo pones tipo palabra o no. ¿Vale? Con los vestidos de cuando eran niñas. Mira. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Su precio. Van por talla SM, ML. Perdona. SM, L, XL. El L, XL es este el que yo llevo. ¿Vale? Hasta una tallita 46. De pecho. Pues una 95, 100. Puede de aquí. ¿Vale? Que empiezan desde la talla 42, 44, 46, 48. Hay que medir. ¿Vale? El tetame. Porque claro. No es lo mismo tener una 95 que tener una 100. ¿Sabes? Que te va a quedar aquí más pegado esto a lo mejor. Digo yo. ¿Sabes? Que te va a quedar muy restirado. Pero comodada. ¿Vale? Por eso yo digo hasta la 46. Qué pena. Son pequeños. Sí, Silvia Delgado. Son pequeñitos. Coqui, estuve a verte esta mañana. Es que he ido al fisio, Manuela. Los lunes voy al fisio, cariño. Me he cortado. Me he cortado. Me he cortado. María Jesús, me he cortado, corazón. Mi tinoco. ¿Vale? Pues ya lo sabéis. Color verde esmeralda. Negro. Azulino. Coral. Y blanco. Su precio, 17,95. 17,95. Y va por talla, ¿vale? Va por tallita. Toma, chelito. Toma, chelito. Bien. Mira. Vaya a la playa. También te puedes poner esto. Va a tomar con la cerveza. Eso. Mira. También queda muy bonito, ¿verdad? Que queda bonito como tipo palabra de no. ¿Vale? Queda también bonito. Y esto no se cae. Esto te sujeta. ¿Sabes? También te lo puedes poner así. ¿Qué te gusta más así? Pues así, Coqui. Coqui, para mí me gustan más así las tirantas. O sea, las cortas. O sea, las cortas las tirantas. ¿Vale? Lo llevas así como tipo palabra de no. Te pones una gargantillita. Ahora cuando estés morena. ¿Vale? Bueno. Me voy a poner esto para que veáis. Que tengo este tipo. Que esto lo podéis poner. Bien con ropita. O bien. Solito para llevárnoslo a la playita. Que ya muchas. Estáis cogiendo el toli toli. Estáis cogiendo el pinky. Ya tenéis esto preparado. Vale. Pues puedes llevar este tipo. Que es como un ponchito cerrado. ¿Vale? De ganchillo. Esperaros con las pulseras. ¿Vale? Y también usarlo ahora cuando vayáis a la playita. Mirad ahora mismo. ¿Vale? Lo podéis llevar así con un mono. Un pantaloncito. Va abiertito. ¿Vale? Mirad como son. Hasta una tallita 56 tranquilamente. ¿Vale? O luego debajo de vuestro bikini o bañador. También lo podéis utilizar. ¿Vale? Son prendas que podéis reutilizar. ¿Vale? Ahora para las piscinas. Para la playa. Vas con esto a tu chiringuito. Y mira que mono. ¿Vale? Pero también lo puedes poner con ropa. ¿Vale? Te lo pones con ropita. Con un pantaloncito de lino. Con un vestido que te quede largo. Que lo tienes ya muy visto. Le metes esto encima y te pones. Como yo ahora mismo. Me he quedado este como si así. ¿Lo veis? Y le da un toque a la ropa. ¿Vale? También tenéis que pensar en eso. Le dais un toquecito a la ropa. Estos son cerraditos. ¿Vale? Y este lo tenéis en estos colores. En estos colores me queda. En fusia. En verde. Aquí tengo uno. Hasta una tarita. 56 tranquilamente. En coral. Y uno en negro. ¿Vale? Y uno en negro. Su precio. Este es cerrado. ¿Vale? No es como el otro abierto. 14,95 también. ¿Vale? Son las unidades que me quedan. Tenéis. Coral. Fusia. Verde. Caki. El colar. Otra vez. Y el negro. ¿Vale? Esto. Lo que me queda. Por 14,95. ¿Vale? A la que le interese. Que aproveche. Que vuela. Esto no lo traigo más. ¿Vale cariño? Eso no lo traigo más. Luego tengo este otro modelito. Que solamente me quedan. Esto. Mirad. Me quedan estos. Esto. Mirad. Este me queda uno. Caladito. Tipo un poncho. Cuadradito. Lo veis. En color aguamarina. ¿Vale? Este queda muy bien con un pantalón. Con un pantalón queda muy bonito esto. Con un vaquerito. También. Para que tenga más juventud. Pues se ponga la ropita de Big Show. Y puede llevar. Pues se lleva esto calado. Hija. Que te entre el aire. Que no. Pues una lencerita. O con un vestidito. ¿Vale? Mirad. Este solamente me queda esta piecita. Mirad que mona. Que son. Vuelvo a repetir. Este género lo podéis utilizar luego estupendamente en la playa. En la playa. En la piscina. Para estar bien el chiringuito. Para entrar. Para venir. Para irte. Bien mona. Vale. Lo podéis utilizar también. ¿Ves? Este más cortito adelante y más larguito atrás. Solamente me queda esta piecita. ¿Vale? Esta piecita me queda en agua marina. Esta piecita. Tallita 44, 46. Que tienes una talla 42. Te queda perfecta también. ¿Vale? Cuanto menos tallitas. Pues más bonitas. Os quedan las cosas. Lógicamente. ¿Vale? Pero por eso no quita. De la que tengamos más anchurita. ¿Vale? Nos podemos meter esto. Esto ahora mismo. Hasta una tallita. 48. Tranquilamente. ¿Lo veis? Y las manguitas así. Caiditas. Tiene un género buenísimo. ¿Eh? El ganchillito este. Tiene un género buenísimo. El género este. ¿Vale? Solamente me queda esta en agua marina. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Se quedan dos. Vea, dos. 14,95. Se me parece que no está bien. 14,95. Se queda esta. ¿Vale? 14,95. Me quedan dos. En agua marina. Dos me quedan en agua marina. Ahí no lo veis. Lo veis como blanco. Pero es agua marina. ¿Vale? Una agüita así muy clarito. Muy clarito. ¿Vale? Y ahora por último. Me quedan estas dos. ¿Vale? Estas dos de 17. ¿Lo veis? Son prenditas que costaban 17,95. ¿Vale? Pues se quedan en 13 euros. Estas dos las vamos a quedar en 13 euros. Mirad esta como es. Está bien muy mona. ¿Vale? Estas dos me quedan en color teja. Mirad que bonito el ganchillo. Mi Lourdes que está ahí se está volviendo loca con estos puntos. Mira. Aquí hace otro modelo de puntos. Estas me quedan dos. ¿Vale? En color teja. Las dos. Dos me quedan. Mirad que mona. Para vestido. Para un pantalón. Para una malla. ¿Vale? Para un piratita. Mirad que mono. Va haciendo el cortecito aquí arriba. Aquí van abiertas las veis. Mirad que mono. Preciosa. ¿Vale? Va haciendo el cortecito aquí. Debajo del pecho. Es de ganchillo. Todas de ganchillo. Mirad que bien queda. Mirad que bien queda. Hasta una tarita. 46, 48. Si tienes así en cadera da igual porque se te queda abierto. ¿Vale? Queda abierto. Mirad que color más bonito el teja. No sé si lo apreciáis. Queda precioso. ¿Vale? Pues es. De estas me quedan dos. Que sepáis que esto va todo en liquidación. ¿Vale? De 17,95 se quedan en 13 euros. Estas dos que me quedan. ¿Vale? En color teja. ¿Te gusta? Pues captura. Me lo mandas al WhatsApp. 6, 17, 36, 03, 48. Todo lo que te pones de lujo te sientas. ¡Gracias mi concha! Escriba. Tú que me ves exagera de guapa. El teja es precioso. Es muy bonito. La verdad que es un color muy bonito. Muy bonito. Me gusta a mí. Está mejor ese 12 euros. 13 euros. Ya sé, eh. Te rompo las lupas, eh. Bueno, ¿qué va a hacer? Me voy a poner por último a este vestidito. ¿Dónde está? Pues no sé. Yo la quiero para allá. Mirad. Estos vestiditos también los voy a dar liquidación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues no sé, yo la quiero para allá. Estos vestiditos me quedan muy poquitos. Para las más rápidas, ¿vale? Me queda muy poco. Quítalo rápida. ¿Por qué? Quítalo rápida. Por qué. Esto puedo escupar. Mirad. Olé, olé las coles. Mirad cómo es. Me quedan muy poquitos, ¿vale? Estos son restos que tengo, mira Esto te apresionas aquí Debajo de aquí, del corte este ¿Vale? Te apresionas Tiene aquí una lazadita, te la haces aquí en la moñita ¿Vale? Son unos vestiditos de tiranta Tejido de camisa, ¿vale? Tipo camisa, no lleva nada de lactado Lo único que lleva en la parte de atrás Es para la abeja ¿Vale? En la parte de atrás Y estos me quedan, se quedan en 10 euros ¿No? En 10 euros se quedan ya estos vestiditos En 10 euritos ¿Vale? La copita es así muy chiquitita Pero te puedes poner una camiseta Yo es que no me he puesto nada ahora a mí, pero con las lenceras ¿Vale? Te pones una lencerita o algo O unas puntillitas que hay, si quieres Si no, pues a mostrar tus encantos Mirad, ¿vale? El estampado, es tipo camisa Camisa, no lleva nada de lactado Mira, en verde Con granate, con fondo beige Va haciendo el cortecito aquí debajo, aquí en el pecho Se lo veis, esta tirita para amarrar Y la parte de atrás En la que yo digo que lleva panal de abeja ¿Lo veis? La parte de atrás Las tirantitas son regulables ¿Vale? Las tirantitas son regulables Como los sujetadores ¿Vale? Corazones Por la que quiera Tengo talla SM No SM y LXL ¿Vale? Son dos tallitas las que tengo Esta es la grande La que llevo yo Talla 44 Máxima, ¿vale? Y más chiquititas Por tenéis talla 38 40 42 ¿Vale? Hasta la talla 44 Máximo De pecho una 95 No hay más aquí ¿Vale? No lo hay más grande ¿Vale, corazones? Pues ya lo sabéis Este vestidito en 10 euros se queda Las más rápidas se lo llevan ¿Vale? Porque hay poquitas unidades No, hay tres Hay tres Bueno, pues tres unidades Las más rápidas ¿Vale? Así que preguntarme ¿Con qué tienes el vestidito en liquidación? Tengo una talla 42 Perfecto Máximo una talla 44 Que es una LXL ¿Vale, corazones? Qué bonito, Elisa Díaz, dice Mi concha, le ha gustado Carmen Rosa Enseña el de las plumas El pavo Y sí, la talla que da Estoy cansando, ¿y qué? La de las plumas Con las plumas de un gallo real Oye ¿Qué pasa? ¿Y los buenos estos? Ya no los enseñé El otro día A mí ya en reposición Los guardados para el semestre No, se dice aquí a las coquillas ¿Qué es lo que me queda de esto? Ya, pero como me has preguntado Mis coquillas La de las que están preguntando Por la camisa de plumas Es género todo de raso La parte delantera Con estas plumas Que van haciendo así De caligrafía ¿Vale? Esto todo La parte delantera raso ¿Vale? La parte de atrás Es de algodón Y da tranquilamente Hasta una talla 52 ¿Vale? Hasta una tallita 52 Manguita japonesa Ahí Tiene un gustazo Tremendo Esto en la parte delantera ¿Vale? Es una pasada 15,95 La tenéis en verde andalucía La tengo en color hueso Ya las que me quedan ¿Vale? La tengo en azul pavo Y en fucsia Vuelvo a repetir Hasta una tallita 52 ¿Vale? Forma Manga japonesa Y la parte de atrás Es De punto de algodón ¿Vale? Con la tan La parte delantera Es la que lleva El rasito ¿Vale cariño? Pues por 15,95 Tenéis estos cuatro colores Me quedan ya Solamente estos cuatro colores Lo demás Ya se ha vendido todo Me quedan estos cuatro colores De la pluma ¿Vale? Venga Al seis Diecisiete Treinta y seis Cero tres Cuarenta y ocho 15,95 Hasta una talla 52 Hasta una tallita 52 Los bonos Me lo iba a poner Pero no me da tiempo ya Me lo iba a poner Pero no me da tiempo Han llegado los bonos En reposición El de este Tipo bambulita Hasta la talla Cuarenta y ocho ¿Vale? Que lleva esto de raso En las tirantas regulables ¿Vale? Hasta la talla Cuarenta y ocho Los monos De tipo bambula ¿Vale? Lo tenéis en verde Andalucía En negro En azul pavo Lo tenéis En color teja Lo tenéis en beige Y en color naranja ¿Vale? Estos colores Han venido ahora Hasta una tallita Cuarenta y ocho Que tienes una talla Cuarenta y dos Te queda perfecto Talla cuarenta y dos Cuarenta y cuatro Cuarenta y seis Cuarenta y ocho ¿Vale? Son tipo bambula ¿Vale? Patitas anchas Quedan exagerados De bonitos Diecisiete con noventa y cinco Los monos Diecisiete con noventa y cinco ¿Vale? Pues con esto y un bizcocho Nos vamos ahí Que mañana empezamos a trabajar José Listo y yo Tentralito ¿Qué haces? Pues no sé si se me olvidaba algo Pues yo no sé si te olvidas algo Uy como huele el returador Hijo A pintauña Uy se me ha metido aquí Mirad corazones El minuto Veintiuno ¿Vale? La que más se aproxime La que caiga en el número veintiuno O más se aproxime Arriba y abajo ¿Vale? Yo solamente miro tres La que más se aproxime Arriba o abajo Tendrá que repartir este directo En público ¿Vale? En público No en las amigas Tenéis que ponerlo en público ¿Vale? Para poder participar Tienes un vale de quince euros Para canjear aquí en la tienda Tendrá que repartir este vídeo Compartirlo Si no lo comparte no se le da Es la única opción que doy ¿Vale? El único requisito que pido Para la que quiera participar En el minuto coqui de hoy ¿Vale? Sabéis que todos los directos Hay un minuto coqui Antes Pues regalaba ropa ¿Sabes? Sorteaba ropita Como cada una tiene la talla Que le parece O la que puede O la que tiene su gestura ¿Vale? Pues había cosas que una le valía Y otra no Para que no haya Jaleo ninguno Ya llevamos tiempo Que hemos decidido Que damos un vale de quince euros ¿Vale? Un vale de quince euros Para canjear en la tienda ¿Vale? Por el artículo que quiera ¿Vale? De valor de quince euros Los gastos de envío Si es de fuera Los tiene que pagar ¿Vale corazones? Para participar Solamente El único requisito Que pedimos Es que me compartáis En vuestro Facebook En público ¿Vale? En público Tiene que estar en público Para que lo pueda ver Todo el mundo No yo sola Todo el mundo En público ¿Vale corazones? Bueno pues mucha suerte a todas ¿Vale? Y ya sabéis La que más se aproxime O la que esté más arriba O más abajo ¿Vale? Que haya repartido Este vídeo Mis coquis Mis I love you Yo os quiero Me voy a poner esto aquí así Que estoy mejor ¿Vale? Estoy aquí mejor Así Tapadita ¿Vale? Que os quiero mucho Que muchas gracias Por estar ahí un lunes Más esperando Que muchísimas Muchísimas gracias A todas las que habéis Preocupado por mí María Teresa Carrascal Ay mi cana guapa Mi Joaquina Ferrera Que muchísimas gracias A deciros también Una cosita Que a partir del miércoles La tienda está cerrada Por la tarde ¿Vale? Lo pondré en Facebook ¿Vale? Se cambia ya el horario De verano Y las tardes Está cerrada Yo no abro en verano Por las tardes De nunca ¿Vale? La que no pueda venir Por horario de trabajo Se le hacen envíos Aquí en Badajoz Y fuera de Badajoz Ya lo sabéis 4 euros Las coquis de Badajoz Capital 2 euros Que la compra superior A 60 euros Los gastos de envío Los pago yo La forma de pago Transferencia bancaria Ingreso Bizum O por la plataforma Podéis pagar por Bizum Y por tarjeta Y a vuestro banco Pediros 4 dígitos Del Bizum Por favor Es lo más sencillo Lo más rápido Y lo más seguro ¿Vale? Ya sabéis Toda aquella Que pueda acercarse a su banco A que le dé los 4 dígitos Para pagar por Bizum Los Bizum se acaban Y cuando se acaba el Bizum No podemos pagar por Bizum Tenéis que pagar por Bizum Si tenéis los 4 dígitos Que os da el banco ¿Vale? Que es súper súper seguro Tanto para ustedes Como para mí ¿Vale corazones? Y por ingreso También podéis pagar Por la plataforma Y con tarjeta ¿Vale? Bueno mis coquis Lo dicho Que a partir del miércoles La tienda está cerrada Por la tarde ¿Vale? No abro en verano Nunca por la tarde ¿Vale? La que esté interesada En alguna prenda Que no pueda Por horario Ay coquis Es que yo voy a ir Por las tardes Lo siento mucho Yo con la calor No abro De nunca ¿Vale? Llega ahora ya junio Y yo por la tarde Estoy cerrada ¿Vale? Bueno Mis coquis Muchos Gracias silver Cariño Dale un besito A las niñas Ha sido un placer verte Yo sí que tengo He tenido una ilusión Muy grande de verte Chocho Ay mis coquis Dale besitos A las coquitas Bueno mis coquis Nos vemos Ya sabéis Mañana El horario de mañana ¿Vale? Los martes A las 11 y cuarto Abro ¿Vale? Yo estoy aquí Con los envíos Abro a las 11 y cuarto Los martes Los demás días De 10 y cuarto A 2 y cuarto ¿Vale? Adiós amores Os quiero Y ole ole Los corazones de la coquilla Hoy poco movimiento Poco movimiento Muchos quis quis I love you Adiós amores Os quiero Gracias por estar ahí I love you Kiss kiss Adiós chocho Ahora ve Mantra en mi alredintín Kiss 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 Adiós María José Salgado Adiós cariño mío Adiós Masi Adiós Silve Adiós Angélica Adiós Chon Adiós Nuria Adiós Joaquina Joaquín Adiós Adiós